Eliantus significa girasol en nombre latín. Bueno, este es un mercado saludable, apuntamos a tener alimentos para una alimentación consciente o las personas que tengan problemas con el gluten o que sean alérgicos o que sean veganos, etc. El que quiera alimentarse y que su alimento sea su medicina. La idea es ofrecer algo que de repente es difícil encontrar en otros tipos, en otros supermercados y demás, ¿no? Sí, sí, la idea es esa, centralizar todo en un solo lugar, sean frutos secos, semillas, alimentos free gluten, como decía Liliana. Y bueno, a medida vamos a ir agregando otros productos, siempre con la premisa de saludable y sano para el cuerpo. ¿Por qué decidieron abrir? ¿Por qué se animaron a hacer? Bueno, hace tiempo que teníamos la idea y bueno... Básicamente nosotros consumimos este tipo de alimentos hace unos años. Y veíamos que acá no teníamos en dónde conseguirlos y nos hacía muy difícil, teníamos que viajar a Montevideo o comprar directamente al importador. Y bueno, nos enamoramos de ese tipo de alimentación y nos animamos. La idea es estar en esta esquina todos los días, ¿qué día tiene algún horario ya definido? Sí, va a ser de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 15.30 a 19.30 y los sábados de 9 a 13 horas. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, me imagino que ya tienen clientes que han invitado especialmente para esta inauguración y demás, que también es un poco apuntar a fidelizar eso? Sí, sí. La idea es también adaptarnos a lo que el cliente nos pide, porque viene mucha gente y nos dice no me podés conseguir tal o tal artículo, que es difícil de conseguir. Y bueno, la idea es adaptarnos a lo que nos pide el cliente. También tenemos una... vamos a lanzar hoy la línea de jugos naturales, que son jugos 100% de fruta y de verdura, sin agua, sin agregados de conservantes y eso también es un producto muy bueno para acá, para fraiventos. ¿Y la tendencia habla de que está aumentando el consumo de este tipo de cosas? Sí. Bueno, yo creo que sí. Más aún no se va moviendo en las alimentaciones y en esas dietas detox, de desintoxicación, por esta vida que llevamos, ¿no? De tanto estrés, de tanto producto de comida rápida. Y yo creo que sí. Yo creo que la gente se está dando cuenta y las publicaciones científicas y demás, que el alimento es algo primordial. Somos lo que comemos y cómo lo comemos.